¡Refuerzo de pared listo! Muerto no, vamos en chatana Pongo alarma ¡Listas las agujas! ¡Mintana! Abajo Baños uno ¡Mintana! ¿Esta es el arma? ¡Eh! Chupiendo En solarium creo Si que... ¿Diste con el cabal de ventanas? No Ya murió ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un boli conmigo! ¡Recargando! Espera ahí no es la cabida ¿Se verá que? Info ¿Se verá info? ¿De verdad? ¿Dijiste side? ¡El side son las bombas! No, yo en el baño dije ¡No! Ni que no estaba dentro del baño Es que de verdad Eso se llama solarium niki Que infony que moda es Que infony que moda es ¿Otra vez solarium? A ver si tiene que descargar Están 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 No hay nada Estoy recargando Baraje Estoy bien Niki, así sea así Ahí lo tenéis Mata a más compañeros Por eso Oye hijo de puta Me ha ido oye Me ha ido 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 Defensores eliminados Misión fracasada Que buena compañeros Que buena Que buena Para vosotros Para vosotros No 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 Papi esas son las frost Pero bueno es que hermano estudia su electrónica Y ya sabiendo de poco en poco Ya me ayudará Ah no la samurai que bien Tiene una ventaja ahí muy importante Que ¿jes No 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 Tiene un Qué ¿Dónde hay más gente? ¿Sabe o no? No tengo ni idea Tienen mira eh Creo que hay una en mi biblioteca Creo que hay una en mi biblioteca No me toca ir a hacer cae baños eh Si Ay me salió Hay todos en baños La mira la mira la mira No se lo puse oiga Estuvo curandose todo el rato ¡Pero lo viste! ¡Pero lo viste! ¡Vamos tirándolo! ¡Duit! ¡Duit! ¡Me trago! ¡A papi pero! ¡Pero lo viste! 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 ¡Ahí vean un belgrado! ¡Pero lo viste! Se han dejado caer el desactivador El cadera es muerto, buena Bueno muchachos, se puede ir Impacto preparado Muerto uno en azul Otro en azul Solo queda un enemigo El SEDAX ha sido recuperado No sé dónde está el último, la verdad SEDAX, SEDAX, SEDAX SEDAX, SEDAX, SEDAX SEDAX, SEDAX, SEDAX Ay, tú puedes caer en línea y funcionando ¿Dónde? En la casa del Conde Esquerras principales, esquerras principales Solo queda un atacante vivo Wait, wait Es que no le pegué ni mierda, compañero. Oh, que buena, compañero. Y jeep, perro. Acabas de hacer la jugada del ciclo y no me puedes decir que no. Qué rico. Aquí el mejor es el que queda de primero. Ah, pilló. Muy bien, muchachos. Cuatro, cuatro, dos, ocho, siete, cuatro, uno. Uy, este fue una aguja alta, uneja. Ah, pero es que matan los compañeros, lo uno, lo otro. Eso no es maravilloso, de verdad. Pero ni jeep, entra uno corriendo y ni jeep se atraviesa.